Muy agradecido de su presencia aquí, de ese bolso bien duro, por favor. ¡Ajá! 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 ¡Está súper importante estar aquí de nuevo con toda mi familia de la Spanish Army! Queremos dar una gracia a toda la gente que ha sido remontable por su voluntad aquí. El señor Toby, que es de los gozones, que pueden gozar. Toda la gubernamental, toda la gente de la radio que nos invita con apoyo constantemente. No solamente a vosotros, pero a nuestros compañeros de esta música que te lanzó. De corazón, decimos gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¡Ajá! 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 Vamos a seguir con la música. ¡Ajá! ¡Ajá!